¡Feliz año nuevo! ¡Diez, nueve, ocho! ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Oh, que nunca voy a tener un niño tan horrible! ¡Y nunca se ha perdido un año! ¡Y por Dios que no se va a perder uno en mi turno! ¡Diez, diez, diez, diez! ¡Calabrilla! ¡Pero de vero! ¡No me han valido a esos impuestos!